Y si hablamos de festividades, hablamos también de agua, porque llega a la Marina de Valencia el primer Waterfest, una actividad para toda la familia en la que podremos disfrutar de hinchables, podemos disfrutar de gastronomía y podemos disfrutar de muchas otras cosas. Será en la Marina, repleta de castillos hinchables para los más pequeños, para disfrutar en este Waterfest en el que además lucharemos por fomentar un consumo de agua responsable. Todas las actividades son gratuitas, menos algunas, para las que se deberá adquirir una pulsera. Los niños tienen que acudir al evento este fin de semana acudidos de sus familias porque este espacio se rendirá a los menores en el Waterfest de la Marina.